La ley de viviendas rurales sostenibles es una ley que lo que hace es permitir la construcción de grandes mansiones en suelo protegido. El impacto puede ser muy importante y además puede ir en contra de lo que hasta ahora ha sido el objeto y el concepto de un espacio protegido. Por ejemplo, en el caso del plan de ordenación de recursos naturales de la Sierra Guadarrama, que ha dado pie al Parque Nacional, se podrá construir en muchas zonas. Esta ley precisamente lo que hace en este momento de contracción del sector inmobiliario es poner en el mercado el suelo que hasta ahora menos había sido afectado, que es el suelo no urbanizable. Si damos una expectativa urbanística a un suelo que hasta ahora no lo tenía, aquellas personas que realmente necesiten ese suelo para trabajar va a subir mucho más. Va a subir y va a dificultar a aquellas personas que realmente son las que mantienen la actividad rural y fijan población. Porque esta ley, uno de los argumentos que tiene es fijar población, mejorar la situación de los municipios rurales, crear actividad, algo que es contrario realmente a los efectos que va a producir.